...italianos han presentado sobre esta nueva variante genética y no son coincidentes porque van desde el pánico total, el miedo a la transmisibilidad de esta nueva variante del SARS-CoV-2 hasta la cautela. Y ayer, revisando los reportes de prensa, veíamos también cómo ya a BBC Mundo se explicaba por parte de una autoridad sanitaria reconocida que los primeros síntomas parecen ser muy leves. Todavía se tiene una información muy preliminar sobre la circulación de esta variante genética, aunque algunas naciones de Europa, Reino Unido, por ejemplo, ya toma restricciones, sobre todo en frontera para aquellos viajeros desde el que viajan, por supuesto que llegan desde el continente africano. Doctor, esta toda introducción que hemos hecho sobre esta nueva variante genética, de alguna manera también la hemos traído porque la población cubana ya comienza a mostrar preocupación sobre esta nueva variante, sobre todo porque ya en noviembre Cuba se ha abierto al mundo, ha comenzado el turismo internacional. ¿Qué se conoce al respecto y cuáles son los primeros acercamientos en Cuba al tema? Sí, realmente para mí es una satisfacción. Nuestra población en cualquier lugar y diferentes personas le hablan de Omicron como si ya fuera conocida, te dan elementos donde sí, donde no, lo que puede pasar, y realmente dice de lo preparada que está haciendo nuestra población o está nuestra población, además con un nivel de escolaridad muy alto. Yo solamente les voy a poner una pantalla con los datos del día de ayer y los acumulados, como siempre hago, de la situación internacional. Ayer, diagnosticados en el mundo, más de 400, casi 430, ahí lo tienen, y no sé si se pudiera acercar, creo que no. De todas formas, en la parte de abajo, el reporte del día, y ayer, como yo dije, casi 439.000 casos confirmados en un día y 6.363 fallecidos. La región de las Américas, muy compleja, con el 37,4% de los casos diagnósticos. Y vamos a entrar en un día, el de ayer, los acumulados están arriba. Se sabe que Estados Unidos, India, Brasil, Reino Unido y Rusia, con el mayor número de casos acumulados, y con el mayor número de fallecidos, Estados Unidos, Brasil, la India, México y Rusia. Ahora, ayer, Estados Unidos, con 47.664 casos, un día. Francia, 34.436, Rusia, 33.946, Alemania, 29.324 y Polonia, 25.188. Este comportamiento es lo que ha hecho que, antes que apareciera la Omicron, ya muchos países de Europa, como también se ha estado informando aquí en nuestro país, habían comenzado a aplicar medidas de restricción, porque ya venían asistiendo a un incremento en el número de casos y en el número de fallecidos. Y vean a la derecha los fallecidos. Rusia con 1.239, Estados Unidos con más de 560, Ucrania, la India, Polonia. Este es el comportamiento, este es el mundo que, como se ve, no ha estado muy... no ha logrado todavía cerrar. Ahora, aparece Omicron, y hay muchos artículos, hay muchas informaciones. Omicron se asocia mucho, fíjense, con la inequidad en las vacunas, porque lo ha reiterado el director general de la Organización Mundial de la Salud, lo han reiterado los expertos que han venido trabajando, en la medida que haya poblaciones o países que solamente tengan un 10%, un 20% de cobertura de la vacuna, unos porque no tienen las posibilidades de su adquisición, y otros por las corrientes antivacunas que hacen que una parte de la población tenga temor de ponerse la vacuna. Esto propicia que se vayan produciendo muchas mutaciones y aparezcan nuevas variantes. La Omicron aparece, la detecta primero Sudáfrica, no quiere decir que se haya originado en Sudáfrica como tal, y ya la Organización Mundial de la Salud la clasificó entre las cinco variantes de preocupación, dándole el rango que tiene por la preocupación. Como muy bien decía Gisela, los expertos que han estado estudiando el conocimiento de ella, han detectado un número elevado de mutaciones en la Omicron, que hacen pensar de una mayor capacidad de transmisión más contagiosa que las variantes anteriores. Y ya sabemos, y lo sabemos por experiencia propia, lo que significó la introducción en nuestro país de la variante Delta, que además coincidió con el gran incremento. No se han decidido todavía con los conocimientos que existen si es más o menos resistente a las vacunas anti-COVID, que es la otra preocupación. Bueno, eso no se ha definido. Como no se ha definido, por lo menos hasta donde yo he podido revisar la información, que sea más virulenta, más agresiva, que cause un número mayor de síntomas y que alcance una mortalidad mayor. Ya se han detectado casos. Hoy hablaban de 14 países en todas las provincias sudafricanas, también en Botswana, en Hong Kong, en Israel, en Bélica, en Alemania. Esta mañana informaban de Portugal, que había detectado un número de casos en el equipo de fútbol, que uno de sus integrantes había estado en Sudáfrica y achacan a esto la transmisión. Y realmente, como yo dije, está entre las cinco variantes de preocupación que hay en el mundo. Ahora, Cuba, ante esta situación, y también la población, casi lo exige. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la frontera? ¿Nos puede entrar? ¿La tenemos? ¿No la tenemos? Indiscutiblemente ya se están secuenciando, se están estudiando primero personas que han llegado durante este mes, digamos, de Sudáfrica y de otros lugares que pudieran tener el caso. Para hacer la secuenciación y poder, primero, ver si está positivo. De los positivos ni hablar, eso se estudia. Pero primero ver si está positivo y si está positivo, indiscutiblemente, hacer la secuenciación para ver si es uno de ellos. Pero, de todas formas, esos son estudios que se están realizando. Y Cuba. Y me corresponde en este momento hacer la información oficial y la voy a leer para no pecar de ninguna dificultad. Ante la aparición de una nueva variante del coronavirus que causa la COVID-19 denominada Omicron, B.1.1.529, bien, es una clasificación, identificada como variante de preocupación por la Organización Mundial de la Salud con una rápida diseminación. Aislándose casos en varios países del mundo, se decide aplicar nuevas medidas de reforzamiento en el control de viajeros internacionales que se van a aplicar a partir del sábado 4 de diciembre. Estas medidas. Primero, para los viajeros procedentes de los países que inicialmente han detectado casos, Sudáfrica, Lesoto, Botswana, Zimbabue, Mozambique, Namibia, Malawi, y el Suatini, que es lo que anteriormente se llamaba Suasilandia, se van a aplicar las siguientes medidas a partir del 4 de diciembre. Primero, como ya es costumbre, presentar en el punto de entrega su esquema de vacunación completo. Presentar, además, el resultado negativo del PCR que se ha realizado en las últimas 72 horas antes de entrar al país. Y de todas formas, procedentes de estos países, se le tomará una muestra de PCR en el momento del arribo, como sabemos que se hacía hasta hace unas semanas anteriores. se le va a aplicar o se aplicará una cuarentena obligatoria por siete días en un hotel destinado al efecto, asumiendo el viajero, los gastos de alojamiento y transportación. Y nuevamente, antes de ya terminar la cuarentena, se le va a tomar una segunda muestra de PCR al sexto día, de forma tal que si es negativa, se le dé el alta al día siguiente, que sería el séptimo día. Creo que he sido explícito en las medidas que se van a aplicar. En el caso procedente de Bélgica, Israel, Hong Kong, Egipto, Turquía y el resto de los países de África subsahariana, que es un número importante de países, se aplicarán las mismas medidas con los anteriores países, con excepción del PCR y, perdón, de la cuarentena y el PCR al sexto día. ¿Qué queremos decir? Llega, tiene que venir con los requisitos que yo acabo de explicar y tiene que, se le va a tomar una muestra de PCR en el momento que arriba, en el mismo aeropuerto, como todos recordamos que se hacía hasta hace una semana. Reitero, son medidas que van a aplicarse a partir del día 4 de diciembre y esta información aparecerá en el sitio web del Ministerio de Salud Pública y será actualizada periódicamente, porque acuérdense que ni se conoce todavía muy bien todas las características de esta nueva variante ni cuántos países se pudieran incluir con el objetivo de seguir preservando los logros que ha alcanzado nuestro país en el control de la epidemia. Gracias doctor, ha sido amplio y explícito sobre lo que se adopta ya sobre estas medidas de control sanitario internacional para evitar el contagio y por supuesto la entrada de la nueva variante genética del SARS-CoV-2. Lo esperamos entonces el próximo lunes, ya usted lo ha conocido, decrece el número de pacientes diagnosticados con la COVID-19, también el número de fallecidos, son buenas noticias, pero hay que extremar las medidas y también mantenerse atentos a toda la información sobre esta nueva variante del coronavirus. Nosotros nos vemos el próximo lunes para seguirle contando lo que hace Cuba por la salud de su población. Muy buenos días.